Un perrito se vuelve viral por pasear en el techo de un auto, además un bebé prueba por primera vez un helado y su cara se vuelve meme y unos trabajadores chinos son castigados por no cumplir, esto es lo trending del miércoles. Hola que tal amigos de Facebook e Instagram TV, yo soy Jorge Félix y comenzamos con lo que es tendencia en redes sociales el día de hoy ya que está circulando un video de un perro paseándose en el techo de un coche. Y como si se tratara de una película, una persona logró captar el momento en el que un perro es paseado a toda velocidad sobre el techo de un vehículo al ritmo de la música del cártel de Santa. La grabación se volvió viral en cuestión de horas, consiguiendo miles de reacciones y comentarios por parte de los internautas. Cabe mencionar que la figura del perro es bastante real, sin embargo, de acuerdo con la información de algunos vecinos, se trata solamente de una estatua o un perro disecado. No cabe duda que se trata de una decoración fuera de serie. Y este otro video te va a conmover, pues un bebé probó por primera vez un helado y su cara es indescriptible. A través de Twitter se viralizó el video de una bebé probando por primera vez un helado. El papá le acerca el cono con una bola de lo que parece ser vainilla con chocolate. La pequeña lo prueba, lo saborea e instantes después se emociona, abre los ojos y toma el helado con sus manos y rápidamente se lo lleva a la boca para poder seguir disfrutándolo. Claro que no faltaron las personas que se indignaron y calificaron de irresponsables a los papás, aunque por otra parte hubo quien lo tomó con muy buen humor y pidió no exagerar el tema. Por supuesto, tampoco podían faltar los memes para tan peculiar reacción. Y esto es algo que solo pasaría en China, ya que unos empleados fueron castigados por no cumplir con sus objetivos en la empresa. Y una empresa restaurantera en China castigó a sus empleados haciéndolos gatear cuando estos no logren sus objetivos. En redes sociales fue publicado un video que muestra la evidencia del hecho. El negocio dejó claro que no existen favoritismos debido a que hasta los gerentes y directores pasaron por la humillación de gatear en una gala al final de año. Mientras realizaban esta actividad, decían, prometo asumir la responsabilidad. Según el jefe, esto sirve para mejorar la calidad de trabajo y crear un espíritu de lucha. Hasta aquí lo trending del día de hoy, pero ya saben que si quieren estar siempre informados de todo lo que pasa en Juárez, en México y en todo el mundo, netnoticias.mx es tu mejor opción. Nos puedes seguir tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y a mí me puedes seguir en Instagram como arrobafelixmjorge y nos vemos en la siguiente edición de Lo Tren.